Muchos están hablando, muchos criticando mucho y haciéndose mucho Muchos están hablando, muchos criticando mucho, aguántalo mucho Esto es pa' los que hablan plepla pero nunca sumen canda Dijo cuervo ataca así que amárrense los glumen A veces me pregunto y que diablo los que consumen Ya se envuelto en la tarima y yo no sé pa' qué se sumen Esto es pa' que te cure mientras estás quemando el puré Y cuando el otro te satura el cuerpo en tu ayuda pude Es tu por el consume, que los votos no consumen Y ella suda como en sauna cuando baila con su vez Y a la gente difusora de la vía difamadora Le tengo par de peloteros en posición anotadora Son un par de goloperos en posición secuestradora Que atacan sin demora, ahora, ahora y luego llora Esto es sabor del patio Dominique y full de Cora Haciendo numeritos que funden calculadora Limpiándote el pedazo con cotorra afeitadora Mientras que en un chalco de baba tú haces calgar y te ahoga ¿Por qué? Muchos están hablando, muchos criticando Muchos y haciéndose mucho Muchos están hablando, muchos criticando Muchos no aguantan el chucho Muchos no aguantan el chucho Gossip en más de chat so much make me laugh so much Now them cease to think in ship a capsize And we them should have ever chastised Don't say them boy they no want to see rise Till keep a eye on the prize Most of them make the devil consume them Never care, never dis me so who them Think up with the world who me feel me move them Now we soon make the whole world move them Come and turn up on a whole heart Just if I can change so much, make me laugh so much Too much man, I'm moving to do man there Study we but we done, study none of them How man I turn up and I watch Gossip and I chat so much, make me laugh so much Too much man, I'm moving to do man there Study we but we done, study none of them Hey yo Lumi, I think it's done yo Caput, them boy they can't talk again No, I'm talking Mucho tan hablando, mucho criticando Mucho yacientes, mucho Mucho tan hablando mucho, criticando mucho No aguantan el chucho Yo soy, ya estamos rap, que lo ve, no se ve na' Yo soy, ya estamos rap, que lo ve, no se ve na' No hay volumen, no hay dread Llegan al cruce, no habla mucho, sin mucho gusto, ve' La caja, homeboy again Don, don, don Yo soy, ya estamos rap, que lo ve'